Simplemente vais a flipar con él, ¿por qué? Pues porque resulta que yo estaba leyendo por ahí cositas, por ahí en Twitter, tal Acerca de, bueno, lo que estaba diciendo por lo visto J. Jordi sobre la Europa League, ¿vale? Y la verdad es que no me lo quería creer No me lo quería creer que fuera tan valiente decir lo que dijo Pero sí, efectivamente cuando escuché el audio Efectivamente lo había dicho, no lo puedo reproducir Pero aquí J. Jordi decía que la Europa League se estaba quedando como muy interesante Se estaba quedando muy bonita, llena de grandes equipos Y que poco menos iba a ser igual de interesante que la Champions o más Y que la Champions realmente como que estaba un poco descafeinada Claro, ¿qué va a hacer uno aparte de deshuevarse de la tontería tan grande De decir que la Europa League al final hasta va a estar más emocionante que la Champions? Vamos a ver, todos los que están en la Europa League, J. Es porque básicamente están haciéndolo como el culo, ¿vale? Como el culo Y evidentemente como son tiburones fracasados, como dijo Mourinho Se tienen que ir a una competición donde se dé un nivel igual de mediocre Que los equipos en los que están en ella ¿Me entiendes? Entonces no pienses que por el hecho de que haya equipos con grandes nombres ¿Vale? Como el United, como el Atleti no están ahí Como el Barcelona, etcétera, etcétera No pienses que la competición se va a incrementar en valor Pero para nada O sea, la Europa League se irá haciendo el trofeo secundón Y en la Champions están lógicamente los que realmente son ahora mismo la élite del fútbol ¿Vale? Por eso vosotros no estáis Pero no me vengas a vender No me hagas un xavi No me vengas a vender Que efectivamente la Europa League es igual que la Champions Porque desde luego no tiene nada que ver Estás metiendo el cuezo hasta el corbejón Y evidentemente la gente se va a reír de ti Es que luego que si hay zascas Que si hay memes Que si hay no sé qué Pero si es que es normal Es que al final lo que estás haciendo Es que la gente se ría de ti Porque lógicamente nadie va a comprarte Que la Europa League sea tan importante como la Champions O sea, no tiene ningún sentido No tiene ni medio lógica Pero bueno Que si tú quieres seguir por ese camino Adelante que yo no te lo impido